Hola a todos, en este video vamos a ver cómo configurar los principales módulos de mi sitio web que tiene instalado el PAP Empresa OnePage. Esta plantilla tiene la característica de que cada vez que me dirijo a un ítem de menú, me direcciona a una parte específica de mi sitio web en la página principal. Cada uno de estos elementos, cada una de estas secciones son en realidad módulos, esto lo podemos comprobar desde el backend del sitio, al conectarnos y dirigirnos a extensiones, gestor de módulos, vamos a ver que existen módulos en una posición que se llama OnePage. Evidentemente también existen otros módulos que se encuentran en otras posiciones como MainNap y Footer. Esto lo podemos comprobar desde extensiones, gestor de plantillas, habíamos visto anteriormente que la plantilla predeterminada en la parte de layout tiene un layout llamado OnePage en el cual aquí se muestran las posiciones. Lo que vamos a utilizar básicamente es la posición MainNap, OnePage y Footer para este layout que tiene la característica de mostrar los módulos en la primera página. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente a gestor de módulos y desde aquí vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a ordenar nuevamente por posición y lo primero que tenemos es el mensaje de inicio, que es un módulo que ya habíamos visto anteriormente en otro video de cómo cambiar la imagen de fondo. Es un módulo personalizado, HTML. Vamos a ver entonces el módulo de servicios, que vendría a ser este módulo. Habíamos visto ya anteriormente también cómo cambiar las imágenes de estos íconos. Es un módulo de tipo HTML personalizado, pero si necesitamos hacer cambios en el texto, lo podemos hacer desde aquí. Podemos cambiar el texto o también el link seleccionando aquí y luego haciendo clic en este ícono del link. Podemos variar el link directamente colocándolo o navegando a través de las opciones que tengo aquí para crear un link. Hay un texto que aparece debajo del título, que es este, la descripción de los servicios ofrecidos, pero que sin embargo aquí no aparece. Este texto se encuentra en los archivos de idioma. Vamos a ver esto desde componentes. Vamos a utilizar un componente para navegar sobre los archivos, llamado componente profile. Y desde aquí vamos a ubicar la carpeta de idioma. Luego ubicamos la carpeta de overwrites, que significa la sobrescritura de algunas constantes. Y aquí va a aparecer un archivo llamado esesoverwrite.ini. Este archivo, al editarlo, vamos a ver que acá aparecen algunas constantes que me definen los subtítulos para las diferentes secciones de mi sitio web. En este caso para los servicios, descripción de los servicios ofrecidos, modificado por ejemplo. Al guardar esto y cerrar y dirigirnos al frontend del sitio web, vamos a ver que este texto ha cambiado. Entonces lo mismo tendríamos que hacer para cada uno de los otros módulos, ya que este texto se cambia en este archivo. Luego vamos a ver otro de los módulos, que es el módulo de nuestro portafolio. Este módulo tiene la particularidad de mostrar artículos de una determinada categoría y mostrarlos a través de un pop-up. Mostramos el detalle del artículo a través de un pop-up. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente a extensiones, gestor de módulos. Y desde aquí vamos a revisar el módulo de nuestro portafolio. Es un módulo de tipo ya content pop-up. En opciones podemos ver que está haciendo referencia a la categoría de artículos llamado nuestro portafolio. Desde aquí podemos configurar una serie de parámetros, por ejemplo, la cantidad de ítems a mostrar, si muestro o no los títulos, el texto de introducción. Usualmente estos parámetros los dejaremos por defecto. Desde aquí podemos configurar si se va a mostrar la imagen del artículo como miniatura. Podemos definir las dimensiones. Si se va a mostrar el contenido a través de un pop-up o no, podemos incluso definir las dimensiones del pop-up. Sin embargo, el contenido, como habíamos comentado, se encuentra en los artículos. Entonces nos dirigimos a contenido, gestor de artículos. Y desde aquí vamos a ver todos los artículos. Lo que nos interesa son los artículos de la categoría portafolio. Entonces desde aquí podemos filtrar los artículos de nuestro portafolio. Son todos estos y son los que precisamente se mostrarán a través de este módulo. Vemos por ejemplo que para cada uno de ellos se muestra un título y se muestra un subtítulo. Entonces si nos dirigimos por ejemplo a Academia de Estudios, que es este, vamos a ver que está construido de la siguiente manera. Tenemos el título Academia de Estudios, corresponde a la categoría de nuestro portafolio. Y aquí aparece el subtítulo, junto con la imagen, antes de leer más. Y luego el detalle aparecería después de leer más. Entonces de esta manera tenemos que trabajar nuestros artículos, construyéndolo con la misma estructura, para que se muestre correctamente. Desde aquí puedo cambiar el texto. Voy a la medida modificado. Y también la imagen, seleccionándola y utilizando este editor para seleccionar una nueva imagen. Por ejemplo, una vez que he subido la imagen al servidor, puedo utilizar la selección para seleccionar una nueva imagen. Es importante tener en cuenta las dimensiones. De preferencia tener las mismas dimensiones que tenía la imagen anterior. En este caso, estas dimensiones de 240 x 180 píxeles. Bien, una vez que he realizado eso entonces, vamos a ver las modificaciones. Simplemente he cambiado el texto, en este caso, de buena medida, en la parte de portafolio. Bueno, al parecer aquí todavía hay un problema. Está desplazando la imagen del segundo renglón, posiblemente debido a una etiqueta de párrafo adicional. Vamos a comprobarlo. Desde el código fuente, vemos que existe un párrafo aquí entre la imagen. La manera correcta es así, solamente la etiqueta imagen y luego el párrafo del texto. Luego ya vendría el leer más y el resto del detalle. Bien, entonces, en este modo, en modo de código, vamos a guardar y luego vamos a comprobar en el frontend del sitio. Es importante realizar estas comparaciones con módulos que ya se encuentren correctamente funcionando y siempre comparando con modo de código si es que obtenemos resultados inesperados. Bien, vamos a ver otro de los módulos. Nos dirigimos nuevamente al frontend del sitio y vamos a ver ahora el módulo de nuestro equipo. Nos dirigimos al backend del sitio y desde extensiones, gestor de módulos, vamos a ubicar el módulo de nuestro equipo. Se trata de un módulo de tipo HTML personalizado y en salida personalizada podemos realizar los cambios. Acá podemos cambiar el texto de introducción para esta persona del equipo. Podemos cambiar también su nombre y el cargo. También aquí podemos ver que existen algunos iconos de redes sociales que hacen referencia a las diferentes redes para esta persona. Al seleccionar con el mouse podemos utilizar la opción de link y podemos acá cambiar por una URL válida. Luego tenemos lo mismo para Twitter y para esta otra red social. Entonces si necesitamos cambiar la imagen, por ejemplo, podemos seleccionarla y desde aquí utilizar también la opción del editor. Tengo una imagen en mi máquina local que es esta. Tiene las dimensiones similares a la que ya tengo de 240 x 180. Entonces simplemente voy a subirla. Utilizo la opción para subir imágenes. Coloco subir. Una vez que se ha subido entonces la selecciono y coloco actualizar. Luego realizo cambios al texto. Por ejemplo, nuevo miembro del equipo. Y también cambiar el nombre. Por ejemplo, Ana Doe. Guardamos esto. Y al previsualizar el frontend de nuestro sitio web, vamos a ver que los cambios ya deberían tener efecto. Al dirigirnos a equipo, vamos a ver nuestra imagen. Bien, entonces de esta manera hemos cambiado la imagen. Vamos a ver ahora otro de los módulos. Bueno, también podemos comprobar aquí el ícono de Facebook que debería hacer referencia a Facebook, tal como vemos aquí. Vamos a regresar. Y ahora vamos a ver el módulo de clientes. Es bastante similar a lo que habíamos visto anteriormente en los otros módulos. Si cerramos esto y nos dirigimos a los módulos, vamos a ubicar un módulo que se llama clientes satisfechos. Al ingresar, vemos que se trata de un módulo de tipo HTML personalizado. Y desde aquí, al igual que hicimos anteriormente, podemos seleccionar la imagen, cambiarla y también seleccionar el texto y cambiarlo. Habíamos visto en otro video el módulo de contacto. Entonces vamos a saltear esta parte. Vamos a revisar cómo cambiar el módulo de mapa. El módulo de mapa, en realidad, siempre tiene que estar después del módulo de contacto. Esto lo podemos comprobar desde el listado de módulos. Vemos aquí contacta con nosotros y luego el mapa. Sin embargo, si por ejemplo utilizo esta columna de orden y coloco el mapa en otra posición, por ejemplo aquí, y al refrescar el frontend del sitio web, vamos a ver que ahora el mapa ha tomado otra posición. Si me dirijo a contacto, el mapa ya no aparece aquí, sino va a aparecer en donde he colocado. Entonces, el mapa no tiene propiamente un ítem de menú al que se haga referencia, pero siempre tiene que estar debajo del módulo de contacto, en ese orden. Bien, finalmente, bueno, para cambiar el mapa, es un tipo HTML personalizado. Vamos a ver esto rápidamente. En salida personalizada, podemos pegar el código que hace referencia al mapa. Esto lo podemos obtener desde el sitio web oficial de Google Maps. Se trata de un eFrame con coordenadas. A través del gestor de mapas de Google Maps puedo obtener este código. Bien, finalmente vamos a ver ahora la parte del footer, de la página, cómo cambiar este footer. Esto se hace a través del archivo de idiomas. Si nos dirigimos a... Bueno, si bien es cierto, existe un módulo de footer, aquí que se llama pie de página, que está en la posición footer. Si ingresamos aquí, no vemos en dónde cambiar el texto. Simplemente vemos configuraciones, debilitar, deshabilitar, etc. Pero no podemos cambiar el texto. Para cambiar el texto, tenemos que hacerlo a través de los archivos de idiomas. Entonces, vamos a dirigirnos a componentes, utilizar una extensión para navegar sobre los archivos, y desde aquí, ubicar la carpeta de idioma. Ubicamos el idioma español, y desde aquí vamos a ubicar el módulo de footer o el idioma para el módulo de footer. El archivo de idioma es este. Al editar, vamos a ver lo siguiente. Tenemos básicamente dos líneas, que son estas. La primera línea, que muestra el copyright, y la segunda línea, que muestra unos links. Entonces, si queremos modificar el copyright, acá tenemos la fecha, el nombre del sitio, todos los derechos reservados para mi sitio. Y en la parte inferior, en la segunda línea, tenemos los links. Es importante conservar estos parámetros, que significan comillas. A nivel de código, esto se interpreta y se queda como comillas. Si queremos cambiar algo en los links, podemos utilizar o cambiar este texto. Cambiar este texto, y cambiar este texto. Por ejemplo, acá dice plantillas-lag, le vamos a colocar de mi sitio, y acá colocar otra URL. En este caso está haciendo referencia a los packs de web de empresa, pero podemos cambiarlo por alguna otra URL, por ejemplo, mi sitio.com. Igual para el título, ¿no? Podemos cambiar acá, mi sitio. Entonces, quedaría de esta manera. Guardamos y cerramos. Y al previsualizar, nuevamente, el frontend del sitio web, vamos a ver que ya tenemos los cambios en la parte del footer. Habíamos agregado acá al final este texto, plantillas de mi sitio, y el link me está llevando a una URL llamada misitio.com. Entonces, de esta manera, podemos realizar modificaciones a el footer o a los diferentes módulos que utiliza mi sitio web que tiene instalado el pack empresa OnePage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!